La bronquiolitis es una infección respiratoria ocasionada por virus en los niños menores de dos años. Con la bajada de las temperaturas, esta infección llega a nuestros hogares, a nuestros niños pequeños. Sobre todo en los meses de diciembre y de enero son los que predomina esta infección. La bronquiolitis inflama los bronquiolos. Los bronquiolos son los bronquios más pequeños de nuestro árbol respiratorio. Y se ocasiona una gran cantidad de moco que obstruye estas vías aéreas. Con lo cual el lactante, sobre todo, tendrá mucha tos y dificultad respiratoria. ¿Cómo la notaremos? Pues con un aumento de la frecuencia respiratoria y hundimiento de la arcada costal. Notaremos las costillas de los niños de forma muy prominente. Tendrán menos apetito y también puede estar más irritable. La duración, aproximadamente, de dos semanas. Como antes he comentado, es una infección provocada por virus. Que se transmite a través de las secreciones respiratorias de las personas que tenemos en nuestro entorno. Para esta infección no tenemos tratamiento. Es el propio organismo el que con su defensa irá autolimitando la infección. ¿Qué podemos hacer? Ahora iremos diciendo las medidas de soporte. Pero es importante que quede bien claro que no se trata con antibióticos, no se trata con corticoides, no se trata con broncodilatadores. Podemos ayudar a nuestro lactante a pasar esta infección con medidas de soporte. La mayoría de las bronquiolitis son leves y transcurren en el domicilio con nuestro apoyo. Las medidas que podemos hacer serían las siguientes. Lavados nasales, aspiración de las secreciones, si lo precisa el lactante, tomas pequeñas y frecuentes, elevar la cabecera de la cuna para mantener incorporado lo que es el árbol respiratorio y muy importante, evitar el tabaco en el domicilio. Los siguientes signos y datos serían para alarmarnos, con lo cual deberíamos acudir a nuestro pediatra para comentarlo. ¿Cuáles serían? Un aumento de la frecuencia respiratoria y hundimiento costal excesivo. Cuando se quede en la estante unos segundos sin respirar, lo que le llamamos una pausa respiratoria. Cuando estén dejando de comer o coman muy poco, cuando lo notemos decaído o con un excesivo sueño. Y también en los momentos en los que cambie la coloración. Lo veamos con palidez o que este niño no está como normalmente es. Y recuerda, la bronquiolitis es una enfermedad causada por virus, autolimitada y más frecuente en los meses de invierno. Se transmite por vía aérea, cursa con moco abundante, tos y dificultad respiratoria. No se trata con antibióticos, corticoides o broncodilatadores. Las medidas de soporte que podemos hacer son lavados nasales, aspiración de secreciones, hacer tomas pequeñas y frecuentes y elevar la cabecera de la cuna. Muy importante evitar el tabaco en el domicilio. Los signos de alarma son mayor dificultad respiratoria, que el niño no come, son nolencia o cambios de coloración. En estos casos es importante acudir al médico.